Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase más de su curso de computación. El día de hoy vamos a aprender otro tema muy interesante en el programa Excel, que se trata sobre la función búsqueda. Pues la función búsqueda me permite realizar comparaciones o consultar varios valores o referencias de una o varias celdas. Además, se utilizan argumentos que ayudan a localizar un grupo de datos de un rango. Entonces, como ustedes saben, voy a poner acá el nombre de la función que vamos a realizar el día de hoy. Que se llama función buscar. Y esta función, esta función, siempre, siempre empieza con la, o con el signo igual. Luego pongo buscar, paréntesis, y aquí me aparecen los valores. Valor buscado, vector de comparación, vector de resultado. Lo voy a borrar porque si no acá me va a aparecer error, pero en su documento está. Así que, mis, ¿cómo es la función buscar? Por ejemplo, acá yo tengo un cuadro con una lista. Con nombres, apellidos, el sexo, la edad y la zona. Cada participante o cada empleado tiene un código. ¿Qué pasaría, chicos, si yo tengo más de 100 empleados? Pero solamente quiero saber el dato o los datos de un solo empleado. ¿Me pongo a buscar los 100 ahí, los 100 ahí, todo? ¿Dónde está la persona a la que estoy buscando? Pues no. Pues esta función me va a ayudar a sintetizar la búsqueda. ¿Y cómo voy a hacer eso, mis? Aquí. Aquí yo ya hice un cuadradito para que ustedes puedan observar cuál es la función que cumple la función buscar. Así que voy a empezar. Primero. Primero, para buscar una persona, mayormente lo buscan con un código. Aquí está. Aquí en esta celda voy a poner el código. Y cuando yo ponga el código, solamente me va a salir el apellido, su edad y la zona. Solo quiero esos tres criterios. Nada más. Pero es siempre y cuando yo ponga el código acá. Entonces, ¿cómo hago eso, mis? Entonces, para poder activar esta función, no se olviden de poner igual. Del igual voy a poner buscar. Abro paréntesis. Buscar. Voy a buscar a la persona que tenga el código que esté puesto en esta celda. En esta celda creo que es H4H4. Buscar. ¿Y qué voy a buscar aquí? ¿Qué códigos voy a buscar aquí si aquí no hay nada? Ah, acá en el vector de comparación, en este lado, voy a ubicar todos los códigos que tengo disponibles. Ahí están todos los códigos. Coma. Coma. Ahora, cuando yo ponga el código acá, tiene que salir el apellido. ¿Dónde están los apellidos? Aquí están los apellidos. Así que selecciono todo. Y nada más. Voy a cerrar paréntesis. Enter. Uy, no, mis. Salió error. ¿Por qué? ¿Qué está mal? Nada está mal, chicos. Lo que pasa es que acá no he ingresado ningún código, ningún dato. Por eso me aparece un error. Pero miren, miren lo que pasa cuando yo ponga el código. Voy a buscar, a ver, un código. Dice EMP. Un código de acá, claro. Guión. 004. Vamos a ver qué sale. Como podrán ver, me salió un apellido y un nombre. Coincidirá. Voy a buscar MP004. Y sus apellidos son Armendariz Vera. Quiere decir que he colocado correctamente la función. Y solamente cuando ponga el código, me va a dar el apellido. Si quieren, pruebo con otro código. A ver, le pongo MP-009. Y como podrán observar, me apareció el apellido del señor 009. Ahora, no solamente quiero saber su edad. No, no solamente quiero saber su apellido. También quiero saber su edad. Así que hago la misma función. Igual. Buscar. Abro paréntesis. Coloco. Coloco. La celda en donde yo voy a poner el código. Coma. Igual. Marco todos los códigos que están a mi disposición. Coma. Y coloco la edad. Todas las edades que tenga. Cierro paréntesis. Enter. Y me sale que el señor Esteban Limo. Tiene 45 años. Tiene 45 años. Vamos a fijarnos. Exactamente. Ahí está. Tiene 45 años. Y para hallar la zona también es lo mismo. Igual. Buscar. Abro paréntesis. Abro paréntesis. Pongo la celda en donde yo voy a colocar el código. Coma. Igual selecciono todos los códigos. Coma. Y la zona. La zona. Uy. No se ve acá bien. Cierro paréntesis. Ahí está. Ahí está. Todos los rangos que puse. Enter. San Martín. El señor es de San Martín. Exactamente. Me salió. Justo. Justo los datos que yo necesitaba. Vamos a probar con otro. Con otro. Para que vean cómo cambia. Otro código. Voy a poner. EMP-007. A ver. Vamos a ver. 007. Coinciden. Sí. Coinciden. Quiere decir que lo. Que la fórmula que he aplicado. Está correctamente. Entonces voy probando. Quizás pongo el 1. Ahí está. Muy bien. Sí. Quiere decir que todo lo que he colocado acá. Está muy bien. No solamente puedo tener. Estos tipos de datos. Quizás puedo tener. La profesión. Si tiene hijos. Y. Cuánto gana. Y muchas cosas más. Eso depende. A lo que. A la relación que exista. En cada empresa. O de acuerdo. A lo que yo quiero buscar. Sí. Bien chicos. Esa es toda la clase. Por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Y. Bien. Como les digo. Siempre. Se cuidan mucho. Coman. Sus verduras. Y sus frutas. Y no se olviden. Que. Tienen que lavarse. Constantemente. Las manos. Sí. Nos vemos chicos. En la próxima clase. Adiós. Adiós.